A la vuelta de la esquina Estos cuadros que están aquí, uno los podría identificar como típicamente representativos del estilo cusqueño. Se encuentran en el Palacio Arzobispal, en la famosa calle Jatunrumiyok del Cusco. Pero cuando uno habla del estilo cusqueño, ¿a qué se refiere principalmente? ¿Al espacio geográfico en donde se desarrolló esta pintura? ¿A los artistas mestizos e indígenas que participaron de este arte? ¿A la simbología detrás, a la técnica, a los motivos? Quizás sea una mezcla de todo esto. Hagamos un recorrido por los lugares en donde podemos ver cuadros del estilo cusqueño. Conozcamos también a los pintores más representativos de este estilo, para así conocer a qué nos referimos cuando hablamos del estilo cusqueño de pintura. Vamos. A la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina.